como dijo la presidencia de la república las ferias las ferias que se están montando están haciendo que lempiras se estire el alcalde está cumpliendo con los campesinos en fin estamos en la feria que está ubicada en la colonia kennedy que por cierto tiene un nombre muy bonito así es el ahorro feria del pueblo del pueblo del pueblo así que le hacemos la invitación pues a todo el pueblo capitalino y sus alrededores que nos visiten aquí en la horroferia ya que aquí sí si se va a ahorrar pues como usted dice es el empirita pues ahorita sabemos que el dinero estaba un poco arisco pero que no todo es malo pues aquí aquí no puede ser que se va a ahorrar aquí va a encontrar la barrotería completa frutas y verduras por ejemplo el huevo aquí hay huevos de 80 90 y 100 lempiras huevos grandes el frijol y otro producto también que aquí lo va a encontrar a 85 y así en la entidad en cuestión de verduras hay tomate de 8 y 10 lempiras la libra de tomate grande como lo que es el limón un producto que estuvo carísimo aquí hay limones a lempiras a dos lempiras varía según el tamaño yo mencionaba el bono tecnológico ya le llegó a usted claro bueno públicamente vamos a darle gracias en nombre de toda la aldea de san juan de rancho ya que el día de ayer pues se hizo presente el alcalde y eso ayuda bastante sabemos que ahorita el problema alimenticio es a nivel mundial pero algo algo que sea nosotros como el producto de lo agradecemos y nos ayuda bastante ya ustedes son campesinos que bueno están son varios grupos o varias personas las que producen y aseguran de que siempre va a haber lo que es frutas y verduras cada fin de semana claro aquí puede la gente no eso de las especulaciones que de la sequía que esto que loto gracias a dios nosotros lo que san juan de rancho a sacualpa monterredondo y guinope pues por los momentos hay producción y como le digo siempre llamado a la presidenta que no deje de la mano pues el productor ya que eso asegura la alimentación de las grandes ciudades usted sabe que si no hay producción si no hay campesinos para comer así que ustedes ya hicieron un recorrido con el ente mágico de la cámara de javier lópez y pudieron ver que hay pan que hay verduras que hay quesos que hay frijoles que hay maíz que hay de todo lo que usted necesita para la canasta básica y en forma especial de paso si se quiere echar un bocadito también en esta feria puede encontrar la zona donde están las comidas los refrescos y todo aquello que a usted se le antoje con la cámara de edición de javier lópez les informó jorge cuan